Música Bueno, estamos aquí porque una de las decisiones del Consejo de Gobierno celebrado aquí en San Francisco de Macorís estuvo vinculado con el río Jaya y la situación de contaminación que tiene. Entonces, nuestra visita aquí se enmarca en ese proceso y queremos informarles que en el día de ayer el presidente Luis Abinagel promulgó el reglamento de la ley de recibos que es clave y determinante para la solución integral al tema de los residuos en San Francisco de Macorís. Entonces, en los próximos meses vamos a estar trabajando con la alcaldía relativo a la solución del relleno sanitario de aquí de esta ciudad y por otro lado, para iniciar la descontaminación de este importante afluente que es el único afluente de aquí en San Francisco de Macorís que le llega por el centro de la ciudad y que tiene años, muchos años con esta situación de contaminación y lo que puedo decir es que a partir de este momento se inicia el proceso de descontaminación de este importante afluente y entender que esto no será una cuestión de la noche a la mañana sino que será un proceso pero como tal que va a implicar educación ambiental para todas las comunidades nosotros la vamos a ofrecer en nuestra dirección de educación ambiental el apoyo al ayuntamiento a la diputada y a toda la comunidad y en segundo lugar con los distintos trabajos que haremos desde el gobierno para el tema de viviendas las plantas de tratamiento entre otros y se inicia por tanto este proceso Ministro debemos aprovechar justamente su presencia un tema en el tapete en nuestro país tema frontera República Dominicana Haití el río masacre pretensiones de desvío por parte de las autoridades haitianas ¿cómo marchan las conversaciones para llegar a un acuerdo y que el masacre definitivamente no se ha desviado? No, lo primero es que es un río internacional es el río masacre río archibonito que divide la frontera entre República Dominicana y Haití independientemente de que algunos trozos de ese río pasen hacia República Dominicana o pasen del lado haitiano el tratamiento que tiene ese río conforme al tratado firmado en el año 1929 es un río internacional y el mismo tratado suscrito entre República Dominicana y Haití prohíbe que se construyan canales o cualquier tipo de construcción que desvíe ese río entonces en la Cancillería Dominicana a través del Canciller Roberto Álvarez está encaminando una serie de conversaciones y de diálogos con las autoridades haitianas que yo espero que concluyan de manera exitosa desde el punto de vista del medio ambiente nosotros estamos proporcionando las informaciones técnicas la especialidad de nuestros técnicos a esa conversación finalmente ministro todavía alguna preocupación tema Loma Miranda ¿cómo se mantiene Loma Miranda? garantiza el Estado Dominicano que ya es un tema ya decidido y está agotado bueno no será escotada no permitirá el gobierno está agotado ya es un tema decidido por el gobierno dominicano muchísimas gracias ministro ¿cómo se mantiene